Puedes repetirlo para ponerlo Si quieres YouTube le puedes ir grabando el día No puedes ir grabando Yo ya estoy grabando así que chulo Eh, dígame el power ¿Esto va para YouTube? Si va para YouTube esto Hola YouTube Hola YouTube, saludad a YouTube ¿Qué sacaban ellos, nosotros? Sacan nosotros, nosotros Nosotros, nosotros, nosotros Sacame, no, Max, Max Uy, te querías hacer guay ¿Qué pasó? Cubra, cubra Uy, son buenos creo ¿Recibe, recibe? Buen Uy, estos son buenos Qué rally más largo, amigo Buen rally, ¿no? Apenas comenzando, eh ¡Oh, buena! ¡Ober, ober, ober! ¿Ya sé? ¿Qué, Max? ¿Qué, Max? Es una minia Hermano Este, este, este Llegó acá Este es el lado de Gaby Eh, buen Buen drop Buen drop Oye, Mego, no me, no me te quito ¡Corre, Mego! ¡Mego, drop! ¡Oh, my God! Pero no hay ni me... Pero que si, si tú no haces drop Este, el Max no se va, no se va a poner Juntito y El I se hace por ahí No lo puede recibir bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¡Rotamos, rotamos! Ah, verdad, verdad Yo quiero contar 12, ¿no? Tomy, no, me sé que tanto Pero dame 6 Tomy, ole, le da el Tampense la animación Es lo que no tenga Yo tengo, yo tengo solamente Tomy, yo tengo Tomy Yo también tengo Tomy O sea, over Wow Amigo, esa era olla, man Entre todos Amigo, dale, dale Esa era olla, man ¿Dónde le iba a pegar? Si, pero es que no... Aquí se lo pide como giró la cámara No, le digo al amigo Que era fácil bloquearlo Bueno, la idea es que es forzarlo recto Gracias Como es que se puede Bueno, no, 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 no ¡Va! ¿Tú sacas? Si, si Ah, hacemos chufle Eh, se teó Luis Hacemos chufle 6 5 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 6 6 6 9 9 9 10 11 11 12 12 12 12 13 12 14 14 14 15 15 15 16 15 16 16 16 17 Dropback, algo Estaba todo prendeado Rotamos, rotamos la vida saca Ah, Luis sigue ese Tiramme 6 6, ok Juegas, juguera no Buena, hace mucho over Hace mucho over Hay que seguir con esto a diferencia de puntos para ganar ¿Eh? No sé con fin tanto Si, 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 claro Están entrando tanta gente Digan, es que Eh, hace mucha gente Buena, Capi Oye, eso es boost Buena, buena, la hay yo todo Uy, igual No sé cómo lo hice No sé, ok, mir Saca amigo, saca amigo Ay amigo Eh, eh, eh Ah, ah, seguro, seguro, seguro Bueno Bueno Amigo personal, ya todo Eh Buena, 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 buena Buena, buena, buena No, no robamos, no A esa, yo no llegaba No era mi power, creo Ah, era así Ah No Seguro, seguro No sé qué está haciendo el KQ A él Es que dan lag, we Dan lag Si Uy Uy No, 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 no Eh Eh, me la tiró, me la tiró a la p*** No, no, we No, ya, ya No, ya, ya No, ya, ya Baja el like Baja el like No, bueno No, bueno Ahí era Sí, perdón Eh, recibe, recibe Llegué muy justo Yo no, me re-stompearon Pasó, pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó Pasó, pasó de nuevo Pasó, pasó de nuevo Pasó, pasó de nuevo Hágalo pasar Se tea, se tea, se tea Lo ve, lo ve, lo ve 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 Lo ve No sé cómo la salve así Pero Ni cuenta Eh, paren, paren, paren Paren, paren Eh, powers, powers, powers Paren Escucha la c*** de gole Ahm Eh, Shinsuke, cambian conmigo O ¿O quién es? ¿O quién es? Sí, sí, sí Eh, sí, sí, sí No hay guerra Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ok, me digo, cambian Para que Shinsuke se tee Sí, sí, sí Pero si yo sé sintiarlo Pero Ah bueno, pero Ok, pero estamos haciendo cuatro veces Para que Shinsuke se tee Si, si No, 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 no... Kíramee... 6 Plak 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 Nooo... Uy... No se fue bot? Kíram... eh... ¿Pero hermano? Y el Lidero? Y el Lidero, bro Sábenla, sábenla Amigo hace mucho hoy, eh... El amigo por ese fuerte No importa, no importa, no importa El amigo puede ser libre Tengo mucha diferencia, no importa El Lola amigo Tíramela, tíramela, tíramela Uh, ese Rack fue media mala No se va de haber jugado Ay Noy Hizo click Pero amigo ¿Por qué cruzan los amigos a esta gente? Banearlo Bro, que los clicken, bro Si Dirigen a la mir que no van Yo curo, corner, corner Si, si, si Ay, pensé que iba a ser click Denme, denme No, 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 me importa Siempre dame la antena A la antena dale dale, no me hagas ajuste mira me la tenemos, la vamos un poco ahora me iban a tratar de hacer ap y solo reciben paso 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 el server es malisimo wey todo pegado si yo igual man, voy muy lag el server es malisimo el server es malisimo intenta hacer long me rio, me lio, me lio macho, macho, macho intenta hacer un long para esa esquina, para esa esquina donde esta el verde ahí intenta hacer un long tirame 5, va a ser un long saca a gaby, saca saca, saca, saca yo saco, yo saco, no saco saca el long dale gaby, donde aprendiste a rotar más en la feria jaja, en la feria jaja, en la feria no, 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 no saca indiferencia, saca indiferencia de puntos si, si, es que esa diferencia, por lo menos de 5 para asegurar que es el alf ah bueno 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 hermano, me re estompeaste pero para que te acercas tanto a mi hermano bueno no macho 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 no te acerque tanto a mi macho si no queri que te tompee te ganai al lado con esta diferencia con esta diferencia al que habia saltado aqui entonces no se que hice bueno ven me voy a ir Juan ay macho pero siempre me tompeo con este tipo man no se como me tompeo no te vas haciendo estas estas saltando siempre cuando ah, como me explico no bloquees AP de momento Shinsuke porque no estan haciendo nada de AP muy buena esa fue muy buena rotamos rotamos se fue yo si, si, si mmm va a ser Kiro nomas o quizás bien se le asegura pasa, pasa, pasa ¿quien bus? ¿quien bus? bus de kill buena 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 sigue sacando a maxo sigue sacando imagina que tenemos otro partido dentro de unas horas uuuh quiso hacer wipe el asqueroso jajajaja quiso hacer wipe lideraz tenía todo libre mi espacio de aca tengo alto gallo boludo no se que me pasa aaaah me ve por nada voy adelante para la mia no se va a jugar y también dame dame drop 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 va a ser va a ser va a ser para la net aaaah y me bus wait to win oye me bus ahi cuando veis que se iba a llegar a preta IC a preta IC a preta IC vamos a cortar sigan tranquilos que van bien dale amigo bueno hola buena 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 ramos yo saco yo saco me bus yo saco tu vaya adelante todavía ahhh ven ehhh feliz cambio feliz cambio con amigo cambia cambia bro un botrón alexi y estaba transmitiendo obra obra gracias gracias amigo venga piedra pregunta hay esta la recibe ultimo momento noo y la agrupción da Americansi de future de future es macho un poco más jam no no que juegue ese te tiro 6 mejor me gusta bueno no importa intenten adelante puntos para seguir con la diferencia de 5 no 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 cuantos me gusta te tiro no vayan todos, no vayan todos al mismo lado bueno vayan a... vayan a... hola MVP si 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 hola MVP ahorita mmm un 6 pero si tiene ahora mejor si 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 mmm saca saca uuu buena gana nice ahora tenemos diferencia de 6 puntos si si buena buena tenemos que seguir así si si no importa si tienen 6 o de 10 si ganen así así ellos tengan un punto ganen no se leen bueno buena 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 si si cuando viene? si 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 ok cuidao que te... que te... bueno buena buena hola creo que tenemos un puteado de ganar este mensaje igual no me olviden del rally del comienzo épico pedir al tiempo pedir al tiempo ese fue el mejor del 2 dale capitán dito unas palabras vamos ando bien partidos muy difícil juntense todos juntense todos bro partidos wey wey vamos a tratar de salir adelante de a da se ponía reciente de a de a de a de a la foto de al final pa la foto de al final pa la foto al final pero si entró serial no la otro equipo serial? Si, bueno señor, bueno señor Buen señor Buen señor Buen señor Ay, que mal Ay, que mal Ay, que es esto No, hasta el cubo lo desbalazaron Lo deshilacharon, ween Dale, dale, pongan en sus posiciones, 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 posiciones Ah, que lag Cubo, no se como recibe eso Que cacu Nosotros sacamos el cuernese Si Dale, megus Dale, megus Dale, megus Pero, está viendo, está viendo, está viendo Espérate, amigo, sí, espérate Las manos de Dios Ya Ya, ya, ya Puedes, puedes Ay Seguro, seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Si vayan ganando, hagan seguro Bueno, mi hija, le quise hacer un bug, pero no pudo Hoy creo que nos tocó contra el equipo más facilito Gracias a Dios 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 No son malos, pero creo que están mancando No son malos, pero están mancando No son malos Hay que les damos mucha diferencia al principio Como que... No, 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 no Sí, sí, tenemos que hacer diferencia de puntos Dale, megus Para así que... Para que vean que traemos nivel Ya Sí, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, tranquilo Igual, ya ganamos esto creo Tres, sí Tres y... punto Buenas Buenas Buenas, megus Buenas, megus Buenas, buena Están jugando muy bien ¿Los mismos? Los mismos que quieren que entren otros Esta es nuestra primera liga sin... Ehh... Argentina Argentina Estamos muy bien la verdad Sí, sí Debemos seguir consiguiendo diferencias de puntos importantes ¿Qué dice? Hola amigo doctor Injotin ¿Cómo te sientes? ¿De qué ola estás cargando? Me siento Muy feliz De haber creado Este tío No man, el line se va a poner a llorar ¿Quién habló? Yo creo que estoy aprendiendo a usar el jefe Es verdad, dile que se salga Kakuo, echen a Kakuo para que se metan a Drast Echen a Kakuo, dile 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 Así como empezaron en la primera alineación Igual dile por si acaso hay que meter a Drast ¿Qué cosa? Hay que meter a Drast ¿Qué pasó? Que Drast está ahí, Kakuo y el de la alineación Drop, drop, drop Está lleno, no puede entrar Sí, no puede entrar Bueno, pero no se rota, Kakuo y yo No rotamos, no rotamos, primer punto no rotamos No, 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 no No, 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 creo que sí No, 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 no Uy, bueno Uy, uuuu Literal, amigo nos carrió, bro What? ¿Qué? 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 Bueno, bueno, bueno Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo, amigo Oh, my God Hola, chalup, chalup Que el hola, me habla mejor que Rodrigo Le vas a tirar ese Pero es como hoy Está ahí igual, uh, es alta el de F esa Sí, bro Pero que no se dieron cuenta Oh, uy, buena Sí, 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 sí Bro, hay espectadores en el juego ¿Qué está, Kakuo? Déjame decirle Eh, me toqué Hay varios como Como Amigo Amigo Alta, salvada Ahí, ahí, tú en media Eso no hay que echarlo Oh, déjame, déjame Uh, no Ah Me, un poquito Oye, Megus Esa, esa salvada Esa salvada fue muy buena Pero, man Si, drastic tampoco va a entrar a jugar, man Drop, 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 wean Uy, bueno, bueno, bueno Hermano, ¿qué pasa si alguien se tiene que ir? Hermano Este sete vamos a ganar, loco Tranquilo Pero, ¿qué tiene que ir por los lundos si alguien se tiene que ir? Pues, si, loco, mira Está el Heiken, está el Drago Ah, estoy retando, estoy retando Ah, me huye Uy, oh Uy, te la mando Amigo, amigo ¿Por qué se elide, what the fuck? Eh, un 6, 6, 6 No sé, algún problema Se le va a la luz, qué sé yo Pero, eso, bullet Bullet, bullet, bullet Oh, ahí está el macho No, no se lo revive, loco ¿Por qué lo revivo, choco, loco? Man, hay cualquier jugador ahí atrás, loco Ah, no, sí, sí Ayuda Yo, yo saco Saca, amigo Ah, no, saco Shin Ah, yo me caca en dos Sí, sí, sí MB Pero, what? Eh, rápido, rápido Uh, buena No fue 18 porque está, ¿cuánto es 18? No, es que me, no me, no me di cuenta que lo tenía en 3 de pobre MB ¿Por qué a uno? A uno porque nosotros somos a uno LOL Ah, LOL La zagata ahí La zagata ahí en épico Sí, man Saca, saca, shano Saca, saca, shano Saca, saca, shano Cuidado con el... Ay, man Perdón, man, me embolo, loco Me embole, me embole, me embole Tranquilo, no pasa nada, no pasa nada Eh, 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 eh No, déjame aquí a mí, déjame Déjame, ponte tú la línea Ah, espera, espera Dale, dale Cuidado, cuidado Y dirá Bueno, like me al blog Like me al blog Noooo Hay que ver más la mía y se reco me corta Jajaja ¿Sabe qué significa media? ¿Y por qué Borale está allá? Estoy transmitiendo, creo ¿Estás grabando? Estoy mirando algo así, no sé qué Uh, bueno, 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 bueno Guau, mi Guau, me pasé por costado Guau, me pasé por costado Tuve bueno actuales Guau Ay, pero acá es más quieto, guau No hagan, no hagan tanto AP 13, 13, sale 13 Así como no confunden a nadie haciendo eso Mía, 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 salí, salí, salí Anda a rematar, soy ahí Ay, Luis Amigos, lo que hicieron Sacaron la bola y metieron a la chica, creo Creo Eh, ahí Gabriel En estos flotantes, anda tú a A esta izquierda el tiro Sí, 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 sí Nada, que se llama Aiza algo Alisa Sí, creo que la metieron por... Hola amigo Pero WTF amigo Sí, sí, la metieron Buena Que buena Uy, me gustaron Hermano, Serial en serio Serial en serio Serial en serio es de su equipo No, tiene su esquina Buena Oh, vale Oye, es el... Oye, este hola, o es amigos? Digo hola o... He en mi revés Me llena lo llena lo lleno ¿Es la caga de piso? Es como un piso de los intercambios Más son caletas ¿Por qué sacaron ahora, güey? ¡Uy, buena! Buena, buena, es que seguí juntando diferencias Esperate, es que no sé, man ¿Este es Ola o es Izabayba? Es Ola, es Ola, es Ola Ah, ya, ya ¿Qué fue? Ya que quiero, al otro Alisa Déjame inscrito, déjame inscrito, déjame inscrito Eh, Ola Buena, buena, buena Todavía te vienen peleando porque saben que van perdiendo Eso nos pasa mucho, porque van perdiendo Comienzan a salir Mucho No sé, confía en todavía ¿Cuál te ganaste? Sí, sí, sí No, amigo, el chico Si me la daban la tenia completa Mira Hermano, es que se me respuye, la de la cierre y bien Ahí no hace miedo, donk LOL No pasa nada, no pasa nada Todavía podemos remontar Tira para la de nuevo, tira para la de nuevo Buena, gracias Hace, hace el long, man Hace el long, man Hace el No, no, no Oye, macho, macho, hace el long a la izquierda Hace el long a la izquierda porque ahí, ahí no está cubriendo Claro Esta que es mi experiencia, esta que es mi diferencia, esta que es mi diferencia de punto Y Shinzo, cambia con mego, cambia con mego Cambia con mego Ah, no, no, no Que Maxos estén No, si, 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 si Si, si, también les sabe Pauves, pauves, pauves Buena, Shinzo Buena, Shinzo 6, 6, 6 Buena ¿Empieza a darle épico? Buena 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 Nadine habla de mi resistia Me siento sad Gracias, Chano Igual cuando reciba nadie habla Deme ¿Vos sois bueno o yo no? Jajaja Hace el último Jajaja Jajaja Pasa, pasa, pasa Ok, cuéntate 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 Yo saco, yo saco, yo saco De aah, no sabía rotar De aah Jajaja 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 Dale, por qué seguí en la pelota Por el chiste Que buena Que me pongo nervioso, lo siento No, no están, diga No problem, no problem, viejo AAH, un poquito más atrás La recibía, loco AAH, la había leído ¿Te fuiste muy adelante, Shinzo, qué? Si, me fui muy adelante Era aquí, man Cuando te lo hacen de frente Te pones un poco más atrás Cuando estás cruzado un poco más arriba ¿Puedo traer la aquí? No, no Buena, nice ¡Rotamos, rotamos! ¿Cuál es el segundo setter? ¿Macho es el segundo setter? ¿Macho es el segundo setter? Que yo soy jogo de todo No sé, si metanme donde quieran ¿Quién está sentiando? Un toque ¡Ay! La calculé mal No pasa nada, no pasa nada Sí, 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 sí Te vi en ese lado y pensé que te iba a... Esa recibe la... ¡Ay! Casi amigo No, 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 no Perdón, intenté hacer algo con el... ¡Revón, revón! La que estaba aquí No pasa nada Ya, ya, ya no, ya no No pasa nada, cualquier área es Voy a salir a la mano Aquí hay diferencias, aquí hay diferencias que están pegaditos ¿El LF o no? No, 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 no No fue, no fue, no fue No fue LF ¿No se dieron cuenta, creo? No, sí, no fue, no fue, no fue Buena ¿Le gusteo? Lo tomo Sí, sí Eh... Procura no sacar tanto por acá porque te pueden hacer... Altear ahí y no llegas Prob secure PIP Buena ¿Que te haces ke'a? Ah, pero... Man... Me gusto' Pero a dije no hubiera una guaype Hay didn't por la guaype Me no hubiera un guaype ahí Me gusta... Estos Wappen... Me dio muy bien Eh... Me... Drópe, Me aguas Drópe, Drópe drinks, Me aguas Drópe No, no... Tebaum están haciendo saque... ...que... ... ambiental Cargola ¡Oh! ают Aguiq! 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 El F Flying visited Si se fue legal Nadie legal Es que me toqueo el meuse Es que la rec fue muy paca y el meuse estaba ahí Pero si no lo busteo Obviamente se subió encima del life y despues bajó Int Ya no importa, no importa, regalamos el punto y ya fue No importa, no importa loco Regalamos el punto nada más Y si igual fue medio bust Porque me pare a real me gust Pero bueno estaba en el dive así como yo no te da mucha Credibilidad Y no se le hizo bust a nuevo Pero como le va a ser bust wean No puede ser nada más ¿Escúmate quién es el bust? Pero mal yo no le... Ponga una de dos, no pasa nada Ya no importa, ya 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 listo Dale, le dieron a dos, dale No pasa nada, no pasa nada No se como lo... No se como lo estompié loco te lo juro Si si, mejor reo, mejor reo Saca a maxo Relájese Muy buena, muy buena Ah pero loco que me esta pasando Me esta patinando Intenta sentiar como de frente así Por atrás no porque es mas dificil Si O cuando sea buena rec Si Si Hoy será buena Es verdad Vamos amigos lo ya había visto como por 3 segundos Yo también lo he visto también ¿Puedesrice pongo para atrás? Pero... 15 normal amigos o 15 saltos Eh... drop, drop, drop Eh... Gavi Cuando... Pues no sé, cuando yo vi punto de eso jaja pero mano no no llegaba es la sitio más fácil entra en el disco tenemos ganas diferencias nos están ganando me topio me topio me topio esa por qué a 2 me topio me topio ese loco recibe con 2 no con 4 o con 3 a loco este tipo me había movido a mi que asco loco ya paso no paso nada no paso nada si sí 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 Sí, sí, sí. Eh, drop pack, Mewus. Drop. Weón, nos estamos cayendo pedazos, weón. Es que al menos me hace drop, weón, y Maxo tiene que ponerse a corner, pero como no. Pero entonces lo voy a hacer acá, weón. Tocale. Hizo... Yo porque sabía que la estábamos... Haz cambios, Mewus. No, y... Yo solo vi el único, esa es la Mewus. Y... pues, ¿metemos a la letra por el Lola o estamos bien? Sí... estamos bien, creo, sí, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, ya llegamos a segundo set y Lola la mancha mucho, supongo que hay Erex. Ojito, ¿quién ha entrado? Weón, tengo un presentimiento que el fin de ahora la va a sellar, weón, vamos a perder. Ya está bien, gracias por... Tengo un presentimiento, yo, weón. Sigan lo mismo, sigan lo mismo, no pasa nada. Tengo un tremendo presentimiento, weón. Vale, pónganse, pónganse. Cabro, hagan más long, que están haciendo muchos shorty, y ellos se la reciben. Hagan long a la... a la esquina. Si pueden, hagan... No, si me la recibieron igual, yo que voy a quitar. O si pueden, hagan cruzado, no sé. Eh... hagan cinco drop, 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 drop. Proxy, drop, Proxy, 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 Proxy. Eh... saca Sakura, saca Sakura. Hey, ellos. El Proxy, ¿cuánto, cuánto power? 6, dale, 6, dale, 6. No, bro. Lo hice el click, el click. Ponte más cerca, porque si hace short el Proxy. Está bien muy claro. Esa fue long, weón. Si, 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 pero si hace short, ¿qué pasa? No, igual la recibí. Bueno. Buena. Pero... Uy, ese man, ¿cómo recibió? What? Ese, el, el, el que tiene la esquina de cereal es buenardo. Bueno. Man, eh, para allá. Hay un momento para, para remontarle, ¿eh? Porque acá no hay nada. Acá tenemos que sacar puntos, así o sí. Dale, Proxy. Buena, Buena. Buena, Buena, Proxy. Ah, pues ya estoy yo, Shano. Eh... Carreando de tipos inmemorables. Espérate, ¿qué hago yo con Luis arriba, man? No, 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 no. Eh, Luis, Luis cambia con, Luis cambia con Gaby. Ya no, ya no. Luis cambia con Gaby. Pasa adelante, pasa adelante. Eh, un, un 6 creo. Pero usted es la masa, amigo. Dale, dale, este, el más desordenado que he visto. Uy, eso es chance, eso es chance. Eso creo que va a usted, pero está bien. Buena. Ay, no hay nada. Si, no hay nada. Saca, llano, saca, llano. Saca, llano, saca tu llano, saca tu llano. No hay nada. Se está leyendo todo de mío, seme, hermano. O. My God, hola, tú no fuiste. Eh, Luis, 6? Ya sabes, creo, no. Sí. jaja fui este buena placa amigo estan recibiendo todas eeeh nooo ay la concha la concha wea drop back si si y que ahora que acudo se pesa aca de pudo hermano 13 13 13 13 13 13 la salieron espere man no la larguemos no la larguemos gane este 6 yo quiero 6 no entro no me escuchan si te escuchamos pero teni un micro medio malo perdon perdon buena chano buena 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 este es el momento este es el momento de remontar porque despues pasa 13 23 24 ya fuimos ya se lo estas citando todo el rato volvi no 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 el cúmico crecimos el bust no 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 fue nada no nos he contado porque no no nos lo chocamos si 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 tic zox tic zox si 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 seguro seguro? 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 pa quien suspect? no me estompio no! ay pero Luis! no la tenia wean Luis tenes que prepararte para el dropback de ahi tenes que bajarte el power sii al minimo a 3 para que haga oer Luis yo soy oro 2 nadie te pregunto en mile digo cintalo yo que? le dije a Luis no a tu idiota no me hables por favor espérate te hablo y que tanto a? te hablo y que tanto a? te hablo y que tanto a? sii tengo que? estas en la computadora porque no se te escucha osea como normal ah ya me escuchas bien? ah si si Alex es que no baje el micrófono la diadema digo a ver este a ver quien se acaba? ellos ellos meto en un naze o meto en punto que hagamos no 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 callate que no crees moviendo el beso lol vale dale balbo dropback dropback el amigo ta fegada? Ah no Eh, yo curo corner amigo Amigo está relagueado, está relagueado Pero bro, este ha sacado tres veces y ya hemos anotado Saca, 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 recibe amigo Oye, es verdad, tiene razón Bro, ese ya ha sacado mil veces y... Y no han rotado No, aún pueden combat, que no se rindan Proxy, Proxy, yo estoy recibiendo adelante viejo Bro, o sea, él se la está pasando sacando y no han rotado Eh, Proxy tuya, Proxy tuya, Proxy tuya, Proxy tuya Me pasó por atrás Me pasó por atrás Ay, pero man Me pasó por atrás Me pasó por atrás Ya puedo jugar, es mal Si, que entre, que entre Fintara Si Vale, pero entra en la rotación del Chano Quienes son tus... Spikes Chano Eh, amigos y Megus Que entre por Megus No, el Megus se fue Entra por... Uff, es que el ataque es difícil No, si Kevin yo salgo Y me faltaría un Zetter Bueno, mira la esquema estando mal a Zetter Loll Dale, dale, entonces entra Entra a pintarlo por Luis Y Gabriel, tu eres el segundo Zetter Bueno 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 Le van a pelear El dragón le va a pagar en futuro Si Alerta, alerta ¿Dónde sale? ¿Se está aquí todavía? ¿Se puede? A ver si está todavía Entra... Si dependiendo de cómo vamos Vale, man, es que ganale este, man Si comienzas a leer mucho el amigo Entra por ella ¿Dónde? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Ah, perdón, perdón Olvidé que yo tengo el mapa Voy a ver el ataque si es ilegal Como guerrero porque no tenía ni idea Seis Por favor Y los backblogs se están poniendo muy adelante Y los backblogs se están poniendo muy adelante Quintalo no, Quintalo Hablen de uno por favor Hablen de uno por favor Los puntos que le hicieron fueron puros longs Si, es verdad Hablen de uno, loco Oye, Quintalo Que habíamos entre todos, dices Es que no, no me pidas Hay muchas cosas raras, loco No te va a poder pasar Lo más aguanto es un 15 No, tremendo, güey Las únicas cosas que yo te pido son 6 y 15 con salto Mentira, me pedís que... Yo te pido nada más Me pedís que me bajes los pantalones, loco Esa es una cosa muy rara Ya, pero pueden desacar, pueden desacar Pueden desacar Pueden desacar balones Pueden desacar balones Falta uno, falta uno Falta uno, amigos, amigos Yo les puedo libero para... Ay uph! Alex! Luchas entren Los, entra, Luchas Eh, Spike sidedе No, no, dame 6 No le hagas caso a Heiken Jimmy sounds Oye, cuánto hizo el... Digo, cuánto power care la hizo? No, no fue, no fue, no fue, no fue, oye, Alexa, ¿qué power? Ah, 15, 5, 5, 5, ok. Está bien. Alexa, la otra, dilo en el grupo, después te leen y te atinglo. Ojo. ¿Están saliendo? ¿Están saliendo? Bueno, están bien, vamos bien, vamos bien. No se confíen, no se confíen. Ganen, ganen, ganen muchos puntos ahora. Sí, lo mismo fue en el anterior, iban ganando como por 3 puntos y se confiaron y ya. Sale a 25-0. Maxo, no puedes hacer esto cuando saques, eh. Ahí está. Ah, perfecto. No puedes hacerse darle a la R o a la E. No saqué, no saqué. No puedes hacerse darle a la R o a la E. No puedes hacerse darle a la R o a la E. No puedes hacerse darle a la R o a la E antes de pegarle, porque te lo cuenta como, bueno, como si fuera difícil de leer. Arru, yo quiero un macho. Ok. Sí, no hagas eso, no hagas eso. ¿Y el punto, man? Errado, dale, errado, dale. No, es que creo que... Errado, bro. Errado. Buah, mío. Pero igual, no hay... Júchala, güey. Bueno, el mon acaba toda la animación y después le pego. Gol. No puedes, no puedes. Solo saca normal, saca normal. Mira, ya, 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 ya. Fórmense. Hagan drop, hagan drop. Drop. Drop, bro. Sí, sí. Séntelo por aquí. Séntelo por aquí. Séntelo por aquí. Ojo, Alex. Buah, güey. Uy, te la he ganado. Ya, no, pero... Uy, te la he ganado. No, cuando dé esa vuelta, güey. Quiero que no lo va a pegar. Literal, literal, güey. Sí, es rot. Pinta los ojos. ¿Te ocupamos hasta que píntalo? Ojo, hasta que píntalo. La niña, ¿no? ¿Qué? Formation Breaker. Formation Breaker. Eh, 4T, 4T, 4T. Dale, dale. Ahí, píntalo, ey. Ay, no fue bullet. No, no, píntalo. Hace el bullet. Mátale, mátale. Eh, saca, saca, saca. Bueno, ya, ya. Saca, saca, saca. Saca, saca. Pura, pero, pero, Proxy. Ace. Proxy, ¿qué hiciste el loco, Proxy? Primero, todo eres, eh. Primero, todo ves. Como 50, ¿sabes? Han hecho los reférenes. Es que hay muchas personas en la casa, güey. Ah, no, no. No, no, no puede ser nada, güey. No puede ser nada. Siento que quiero mandar un saludo a mi mamá, que me está viendo desde muy pronto. Ah, es que olvidé que fue el que tiene un servidor en Brasil. Pero tu mamá no estaba muerta. No aceptes, no aceptes. No aceptes, no me conviene. Saludos a mi yo del futuro, después de ver esto, después de haber ganado. No, no, no. Dígue que no. No sabe nada que vamos a perder. Ya, pero ¿qué te callao? Pero, ¿qué es quien? ¿Por qué nace de acá? De tu envidia nace mi fama. Saludos a eso. Alex, se dio en el panco. Te, 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 te. Eh, drop, drop. Yo, yo cubro corner. Dale, saca. Saca, fíntale. Saca, fíntale. Eh, G2B, G2B, G2B. G3B, 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 G3B. 2B? ¿Por qué 2B? ¿Por qué 2B? A, 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 a 1, a 1, a 1. ¿Qué 2B? Pero no es ridu. ¿Por qué 2B? Oh, no, 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 no. 2B es real. Es que Future quiere que... Saca. ¿Cómo era? Futura quiere que perdamos para que el dragón le pase Que tiene envidia ween, tiene envidia Pero que haces Gaby Por que como, que le tiene que pagar Saca, pintalo, saca, pintalo A pues está no te vamos a perder Puta le voy a hacer re Fintalo loco Man te vi, oye macho tenía razón Entró Fintalo y estás aliando de una forma Hermano literalmente un set lo perdimos 20-25 Alexa, Alexa Alexa te voy a ver a una mamada de culo Alexa, Alexa, Alexa Alexa, sacame un, Alexa, Alexa Uuuuuh Pero el blindfold No bro Ah, hice fría Alexa, literalmente me atraviesa todo el cuerpo Como le dices 6-6 Eh, siento que, Proxy haz dropback Quien está rematando, el que esté rematando que haga dropback Proxy, Proxy Eh, eh Pero, Proxy ¿No es que se viene una hipo? No me cheque Buena, buena, buena Buena, buena Buen wild Así es, así es Eh, está arreglado No, pasó, pasó No, no pasó, no pasó No pasó, no pasó No, 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 no pasó No pasó, no le saben Si, pasa, pero Pero, no es roto 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 Estoy bien, no, estoy bien, no Alex Alex, Alex, Alex Alex, Alex Alex, Alex, Alex No saben rotar No saben rotar Hermano, fíntalo, cállate Por favor, cállate Por favor, cállate Pero, man, ¿por qué se acercan mucho al medio, loco? Se acercan todo el rato al medio Y me botean ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Cuando hagan eso, que decidan quién va a rematar Dejen, dejen de hacer glider porque me botean Eh, tengo una brilla, ¿por qué? La brilla está atrás ¿Quién va a shetar? Ya tengo, ya tengo Buena Buen Buen Y debe ser que se rompe como por persona Yo saco, yo saco, yo saco, yo saco No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Si perdemos puntos, perdemos usted y yo No, no, no si Pero, Mac Pero, espere, espere ¿Por qué salvaron el nuestro o qué? Espérate, lo hice pasar Paso, paso, paso Nooo No, bro Entro Pero, man, déjenme hablar todo al mismo tiempo La puta madre, me duele la cabeza Volví, volví Volví, volví Volví No, no, escuchen, pero Eso, eso, eso era Eso iba fuera del otro equipo ¿Por qué sacaron eso? ¡Cállese, man! Ya, por favor, este Estupideos Calmaos, 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 calmaos Calmaos Y que, Gabriel Tú fuiste el que se fue a FK, eh No más culpes a nosotros No, esa es mala manera O sea, esa es moderada Yo, mano, literalmente llegué Porque el Gabriel estaba re muerto Y no llegaba a otro Pero si la hizo bien tirada Yo la tiré aquí Cuando rotemos Yo voy a ir en la front Pero bueno El Gabriel se salvaba ¿Viste ahí? ¿Proba ahí? Pero... No fue mi culpa Porque iba afuera Ay, me bugeé Pero bueno, igual te fuiste a FK Con la formación ¿Cuál parte de la formación? ¿Cuál parte de la formación? ¿Cuál parte de la formación? Ay, no, vio Oye, pero... ¿Vieron esa salva? ¿Viste ahí? ¿Proba ahí? Nadie habla de mi salva Déjame Tranquilo, que todavía tenemos Diferencia de varios puntos Gaby, se te ame Gaby, se te ame Ya sabemos Bueno, bueno, este... Alexa, estoy haciendo dropbox ¿Saco yo o no? No se pongan al lado ¿Sacan ellos? ¿Cómo no? Sakura Sí, sacan ellos Cuando me refiero a que no se pongan al lado Es que... Es que repartan la distancia Para recibir Sino que se pongan a... A diez metros del otro Sin razón ¿Vale? Como ya estáis Mira, va a salir A verlo A verlo Todo el malo mía Una Una Buena, buena No ¡Oh no! No sé si están haciendo los mismos Se van muy adelante Los Barro ¿Por qué estuve mucho? Los Barro Yo soy el Tout Yo estoy el Ip Yo soy el Ip ¿Que? ¿Que? ¿Todo el Maxu? ¿Es un Maxu? No, no, si te de un... No, no, se te de un... No, 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 se te de un... No, no, se te de un... No, no se te de un... oh dios mio, oh dios mio, oh dios mio, hermano, yo lo observo si voy a darle, igualmente como que, a ver si yo no me explica nunca cuatro, cuatro ahora si lo voy a integrar con mi flicks hermano, pero me re confiaron si, me fui a si, me lo pillo, saltaron como tenia encima mio jajaja, bueno, no importa, no importa la estan saliendo mucho ustedes, la estan saliendo mucho si, hermano, si me saltan encima no puedo saltar cállense, concéntrense se concentran y hacen punto, como esta hablan mucho y ponen a celular 6 no hablen mucho, por favor si, man, cállense un rato, man, hablan todos juntos el que lo siento a fin, me da un me da rezo ay, gabriel gabriel ahhh, la burga dale, man, nos podemos perder esta alex, dejame esto, yo puedo tu pobre punta alex, rotamos alexa, rota, alexa 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 las alexa 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 No, píntalo, me da una cana de romperte la boca. No, fue ya. Algo, bro. Es panquit. Es panquit. No, 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 no. ¿Alexander, no? Sí, sí, sí. Así es, preguntas para que me respondan. Ah. Ya me ve más usted. No, Gabriel. Eso fue en mid, weón. Eso fue en mid. Pero Gabriel, deberías estar por lo menos aquí. ¿Qué haces aquí? Pero si hago para acá, es que fue recto. Y si me pongo acá, se ve por atrás. Bueno, eso fue el patrón. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Alex, saca Alex. Ale, está re perdida, weón. Manos ahí rotar, loco. Eh, eh, boost, rec, boost, boost, y, 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 y. Alex, ¿qué haces aquí? Alex, ¿qué haces aquí? Qué bueno, ¿no? No, 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 no. Pero, no tienes que escribir. Le decimos que rotes son rotas. Oh, qué buena. Derrubito el balanzo. Eh. Otro. ¿Bloqueen? No, no. ¡Bloqueenlo! ¡Bloqueenlo, pa! ¡Están tan muy grande! Rah, ely le den. Punto. Hermano, le denme un... Smite. Tú no lo sabes. Pero, mano, hablen de a 1. ¡Hablen de a 1! No se le entiende nada, mano. Bueno. ¡Mazzo! ¡Entre! ¡Mazzo! ¡Man, hazlo en otro punto! ¡Mazzo! Pero man, hay que pintar algo por ahí, y cayó el mano ¿Tú, Maxo o yo? Eh, está bien Yo soy yo Pero Alex... Buen Alex Eh, me gustieron No Pero man... Pero que... Eh, ¿es el sobre hoy? Ah, es loco ¿Qué haces, Maxo? ¡Webun! No Man, eh, eh, man, está 100% confirmado que la desalineación es la que más se lea, man La bloquea Y yo no sé qué es de qué digo bloquee y coso Eh, por Pintalo, pues, si ceríamos ¿Cómo que por mí? Ahora mi culpa es el mundo Pues si Pintalo, Pintalo está atrás, man No, 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 no. Buenas Entra, entro amigo por el retro Esis por usi Dame 15 Tú, ¿tú, tú seteas, Maxo o yo hice con salto? 15 con el retro, vale 15 15 con salto Ok Ok, piense con brinco como es salir, me dios, que cuento. ¡No, lo tengo en bloc! ¿Qué pasó? ¿Oportunidad? ¿Cómo? Uy, estos se volvieron buenos. Ah, hermano, no veo. Buenas, buenas. Buenas, hola viejo, carriando. No hay robos, no hay robos. Hola, carri, hola, carri. No hay robos. Ah, y no toca otro partido en tornocho también. No. Ay, pero man, ahí no era quince, man. Era muy bajo. Ahí no era quince, bueno. No lo puedes, no lo puedes. Pero déjenle gritar. Yo lo fallé, no ustedes. ¿Por qué empiezan a hablar todos? Buen set. Qué buena, ving, qué buena. Ay, man, dale. Yo siempre cubro esto. Yo siempre cubro esto. Man, por qué, por qué, macho, por qué no se tiene normal. No le di quince, loco, que va a ser muy... Wow, pero creo que era over. Pero... No era over, no era over. Proximo a Madrid. Bueno. Hermano, la tercera es la vencida literalmente. Una no salió, la otra tampoco. La tercera. ¿Quién deteo yo? Ah, lo sé. Ah, es el shiplock, shiplock, shiplock. Sí. Majo, te cambio, Majo, te cambio. Majo, te cambio. No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, 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 estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, 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 no. Te hicieron guay. Ah, fleme. Bajan, haga un drop. Al drop, amigos, al drop. Amigos, amigos, al drop. A la línea, a la línea tú. Ego, está como muy descubierto esa parte de ahí. A la línea tú. Estaba un poco muy... Pero, bro. Buenas. 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 Maxo, vas. No, Maxo, vas tú. Hagan diferencia. Sí, sí, sí. Buen serve, buen serve, buen serve. No, 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 mejor hago safe. Sí, sí, sí. ¡No, no! ¡Oh, qué buena! Net glitch, net glitch. Arredo, arredo, arredo. ¡Volpeala, golpeala! Por qué no has ACV? Me busco por qué no has ACV. ¡Arredo! ¡Ah, cuál me he ido! Net glitch. Amigos, ¿por qué no has ACV? No hay nada. Pero ¿cuándo fue 4T? La tocó a mi volviar. Sí, sí, era así. Buenas. En fin... ¡Sí! Eh, buen server, fintado No Mi server es el mejor, además Compete la forma más mala, es por ¿Cómo? ¿Cómo? Bro, hice die ¿Por qué? Culpa de lag, culpa de lag Culpa de lag Esa recibió a tu fintado Pero bro Tienes que recibirlo a tu y el VR Pero man, ¿Cómo vas a hacerlo? Los botearon Vos, vos, vos Fue boost Fue boost, man, salto, salto Man, literalmente salto una cabeza Más que yo, y sale en el video Speed Rift El puro de todo Yo pude haber recibido, pero No pensé que pasaría por su cabeza Pero si nos dieron punto, what? Si, si, si Tienes que iría a tu y el Ahí está Puta la hueá Pero Ha repetido Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Pero por qué AP Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Paso, paso No, bueno, bueno, bueno Seten, seten No la salen Bueno Bueno Buena Ay, no sé cómo recibí eso, güey Que dolor, que dolor Gracias, que lo diga bien, baby Eh, un save, sí No, pero man Man, hagan save Desde ahora en adelante, hagan save, loco, por favor Sí, hagan save, hagan save Dral, no bendite Deme Perdón, perdón, perdón Me asusté Oh, nico, ahí Paso, paso Dos, 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 dos Dos, 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 dos Casi la cara, güey, casi la cara Rotamos, rotamos Save, save Y Ya, ya Confía, confía, le pego con 10 para que salga más despacito Concha casa Esperamos, lo te llevas en block No Pero man, amigos, ¿qué está ahí haciendo, man? Ah, no vi el chat, güey El Maxo no hizo blockback No vi el chat, güey Sí, sí, tengo la mía, pero igual No pueden ganar este punto, eh No, 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 no pueden Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya Maxo, Maxo, Maxo Pero, Proxy Oh, la salvé, la salvé Bloquemos, bloqueemos, bloqueemos Dos, toque, dos, toque Ay, perdón, perdón, perdón Cuál es la tenés, dale, dale Sí fue, sí fue Oh, mal, la alcance a salvar Seis, quedó seis Seis, quedó seis Seis, la afintalo, bro Si la falla es que no ¡Vamos! Buena Buena, Proxy, buena Buena, Proxy, dale, dale, Proxy Dale, Proxy, confío Sí, el punto no viene Sí, 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 sí Sí, sí, sí Uy, de la vez Último punto No, se ven la cara ¡Vamos a ver! Pero, Bro, Bro, Bro ¿Por qué? Mira, nada Espera, espera No, buena ¡Bloqueen, bloqueen! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no!